Música Amigos televidentes continuamos con más entrevista con nuestro artista invitado Julio creo que este nuevo tema Una Casita va dirigido para todos nuestros amigos y amigas que están próximos al altar y están en busca de un nuevo hogar ¿Te parece eso no? Claro que si para todos esos solteritos del año pero que muy pronto van a ser casaditos Así es amigos televidentes Pues aquí en nuestros estudios tenemos trabajos de Julio Parco y si quieren ser acreedores de los afiches, de los CDs en audio y video no dejen de comunicar a los números que aparecen en pantalla o comuníquense a producciones Intivision y también podrán ser acreedores Julio ya en la parte final de nuestra entrevista ¿Cuál sería un mensaje para todos los seguidores, las seguidoras y los fans de Julio Parco? Claro que si, muy pronto estaré en sus comunidades, en sus parroquias Saludos cordiales para mi gente bonita de Huamote, los carnavales también ¿no? La gente de Licto, la gente de Pungalá, la gente de Guaranda Con gusto estaremos en sus sitios de eventos ¿eh? Gracias amigos televidentes, saludos cordiales para todos nuestros amigos televidentes quienes siguen día a día nuestro programa Pura Punapa Causar y Muy También Julio nos estará dedicando con un nuevo tema, también Huya Guarmi, coméntanos de dónde sale este nuevo tema Claro que sí, casi cosas de la vida real he hecho canción No, el negocio Juan Rosales y Urena Eagles Y también las opinioncias de la cultura generaron Después de ella, las dos au igual raison han become muerta Que sufriu costumbre que pues goddamn regreso a susільg�as Ni, ni es a una persona más valiente Si la primera 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 crime también han sido exclamo También han sido exclamo Nosotros estamos viendo elbringen Realmente tenemos algunoseados ya, amigos televidentes nuevamente dejamos aquí a Julio Parco con nosotros, con su nueva temita cuya guarda muchas gracias, yo por la misma vez porque ustedes lo pidieron Julio Parco el fantástico del ritmo desde Audio Sistema Láser Internacional Julio Parco el fantástico del ritmo con su creatividad original Julio Parco el fantástico del ritmo Julio Parco el fantástico del ritmo cuya guarda Julio Parco el fantástico del ritmo ay Dios mío a los duros a los duros duros de Wamote Cuando el tío Rodán Arellano Carlitos Balacán Fernando Paisabano Tuxo Panguichi Júgan sí Año que te auséis ya Año que habida ya Solito mi carne Muerte tu mi carne Año que te auséis ya Año que habida ya Solito mi carne Muerte tu mi carne Que yo chito con aquel cariño, Dios mío Piri me cojo pipas, piri me nick pipas Piri me te voy de sal, piri me te voy de sal Piri me cojo pipas, piri me nick pipas Piri me te voy de sal, piri me te voy de sal Culleria y tuja, que me piques pecan Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Si, la causa y maricas, caipi mi can Julio Pai, que el fantástico de Ritmón Licto Sagan, tuyo y ajabanta Ay, pita, canguiche, ño, caminos Pandur, ya, tapí José Lito Y como nunca mi gran amiga Cecilia Nilema Cita, canヤ ¡Gracias!